Hola amigas y amigos, otra vez por estos lares, ahora para hacerles una invitación que no podrán rechazar, pero antes quiero darle la bienvenida a mi amiga que se encuentra en su casa. Hola Crayola, deseando que estén muy bien y también que se encuentren en sus casas, les mando un gran saludo y estén preparadas y preparados para una gran sorpresa. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hemos estado muy preocupados y preocupadas con la inquietud de saber cómo están pasando estos tiempos de estar en casa. Y también por cómo poner su granito de arena para que ustedes puedan cuidarse de una manera en que eviten contagiarse por esta enfermedad que ha llegado a nuestro país. ¡Ah! Y es que justo por estos días yo ya no estoy chamagoso, puesto que ahora tengo unos muy buenos hábitos de limpieza y es gracias a esta historia que es la que les traeremos a ustedes como una radionovela. Con estas historias que están pasando dentro de nuestras casas, historias que pueden ser muy entretenidas por los temas que se van a tocar. ¡Así es! ¿Y de qué va a tratar esta historia? ¡Ah! En esta primera temporada, escucharemos la historia de Azul, una niña que tiene un gato muy especial y tiene algo muy importante que decir. ¡Yo ya quiero escucharla! Así que sin más les presentamos el primer capítulo de... ¡HISTORIAS DE LA CUARENTENA! ¡Na, na, 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 na! ¡Aquella mañana, la pequeña Azul se despertó muy temprano para irse a la escuela! ¡Pero se encontró con la sorpresa de... ¡Hija! ¡Hoy no vas a ir a la escuela! Azul se empezó a preguntar si se habría confundido de día. ¡Ay! ¡Pero por qué si yo quiero ir a la escuela! ¡Hay una enfermedad muy contagiosa en la ciudad y las escuelas suspendieron las clases, hija! Y esa respuesta generaría más preguntas aún. En esos primeros días, todo parecía muy semejante a unas vacaciones. Se levantaba tarde y lo único diferente que realizaba era un poco de trabajo escolar a cierta hora. Pero Azul comenzó a notar que su familia al salir usaba un tapabocas y al regresar se lavaban muy cuidadosamente las manos. Y claro, que ella también se las lavaba. ¡Hija! Tenemos que tener un lavado de manos muy cuidadoso para que no quede nada que pueda enfermarnos. ¿Pero qué hay en mis manos si yo las veo limpias? ¡Ah! Es que existen pequeños y muy diminutos seres que habitan en nuestro cuerpo. Y que muchos de ellos pueden llegar a causarnos enfermedades como justo la enfermedad que está ahorita presente, hija. Azul miró sus manos y se imaginó a miles y miles y diminutos seres planeando cómo poder entrar a su cuerpo. ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que entrar! ¡Sí, sí! Y decidió que haría de lavado de manos su fortaleza para evitar caer enferma. ¿Pero estaría llevando a cabo correctamente ese lavado de manos? ¡Hasta aquí su capítulo de hoy de su ya famosa radionovela! ¡Historias de la cuarentena! Los invitamos a que sigan escuchándonos por este lugar cualquiera que sea. Y no olviden que esta radionovela es llevada hasta ustedes por jabones mata microbios, la famosa vitamina C y estate en tu casita. ¡Hasta la próxima!